Amiga, perdona si hoy me meto en tu vida Pero te estoy sintiendo tan perdida Sin recordar que todo terminó Amiga, bajo el telón que cierra el fin del acto Más rectas que en la historia terminando De todo aquello nada te abandonó Y el hombre por quien te desesperas Y a quien te amas, aquel que siempre busca en tu cama Hace mucho tiempo te olvidó Olvidar, rebotar en tu vida urgentemente Que el tiempo pasa y un día de repente Te dejo dando el tiempo que pasó Amigo, yo te agradezco por sufrir conmigo Tentro de mi libre y no consigo Tener a tantos pasos para mí A veces yo pienso tanto en ello que me olvidó Y cualquier día pierdo los sentidos Por la sentada que el sueño terminó Si acaso, mi mujer me miró En el momento que la paz de este grato Me voy a borrar Si no hay un niño, si no vi Amigo, que es lo que más quiero y necesito El aire que me falta y lo rendió Hablándome en silencio si no estás Amiga, cuéntame contigo Si quieres llorar, llora contigo Amiga, 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 amiga mía El hombre que pensé ha te olvidado Amiga, cuéntame contigo Si quieres llorar, llora contigo Amiga, cuéntame contigo Si quieres llorar, llora contigo Amiga, 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 amiga mía Amiga, cuéntame contigo Amiga, cuéntame contigo Amiga, cuéntame contigo Amiga, cuéntame contigo